¡Hola chicos! ¿Cómo están? Pues bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a estar hablando de la ya famosa... De la ya famosa lavadora de Beauty Blenders. Un simple juguete para los chamacos que por ahí alguien tuvo la ociosidad de decir ¡Vamos a ver qué sucede! Pues sí chicas, aquí les voy a mostrar si sirve, si no sirve, qué es lo que yo pienso, mi opinión, cada quien, ¿verdad? Igual y también tú dices, no me importa si sirve o no, yo la quiero, quiero tenerla en mis manos, aunque sea para una vez y después se la paso a mi chamaco, no importa. Pero yo aquí les voy a estar platicando todo acerca de ella. Y pues antes de empezar te invito a que te suscribas y presiones la campanita si es la primera vez que me estás viendo, para que no te pierdas ninguno de mis videos. En la cajita de descripción siempre te dejo los links a mis redes sociales, pero en Instagram me encuentras como Egglam13 y en Facebook como Egglam Vasquez. Así que ahora sí, ¡vamos a empezar! Bueno, pues por aquí les voy a dejar un clip de cómo venía la maquinita. Venía en un empaque muy sencillo de juguete. Son como que muchas diferentes, porque hay unas que vienen en cajita. Este, la verdad, su empaque era muy de regalo de canica de ferias. Dime quién no jugó a aventar las caniquitas y sacarte un premio en la feria. Yo sí, siempre escogía trastecitos. Yo era de esas típicas niñas. Ustedes díganme, escogían la alcancía, trastecitos o qué. Pero bueno, chicas, así venía la maquinita. Lleva pilas, son triple A, lleva dos. Y bueno, antes de que les enseñe, porque les voy a poner aquí cómo funciona, les voy a contar. Esta yo la encontré en la plaza de Peña y Peña. No en la plaza de los chinos donde está la lona, sino más adelantito en donde dice plaza de las importaciones. Si no mal recuerdo, en el local 40, tengo un video de esa plaza hace muchísimo tiempo. Si lo encuentro, les voy a dejar la sugerencia por aquí y al final del video para que lo vean. En la última, en el local entrando a la plaza de las importaciones, por la primera entrada en donde yo me meto en ese video, hasta el fondo, hasta topar pared, puesto que está así justo, justo enfrente de ustedes, vende mucho cosmético. Y ahí tenían estas maquinitas lavadoras. Su precio, 120 pesos, chicas. Pero cuando yo fui, ya nada más le quedaban a lo mucho 7 piezas, porque obviamente todos los revendedores fueron por ellas. Pero si después de ver este video y todo lo que yo opino y todo lo que yo muestro, la quieres, si no la encuentras en Peña y Peña, hay muchas tiendas disponibles que la manejan ahí en el centro. Yo me imagino que un poquito más costosas, no lo sé. Pero a mí me costó 120 pesos en la plaza de importaciones que está en Peña y Peña. Y ahora sí, las dejo para que vayamos a guachar lo que yo hice con esta maquinita. Y bueno, chicas, aquí les muestro un poquito rápidamente cómo es, ¿verdad? Más de cerquita. Siempre queremos saber, a ver, qué más trae ahí. Y como pueden ver, pues las pequeñas aspitas son plásticas, muy frágiles, en la parte de abajo viene la batería con ese tortillito incluido. Se sale un poquito el agua, o no sé si es la que tiré, pero la lavadora de la parte de abajo está un poquito mojada cuando yo termine de hacerlo. Nada más que ya no grabe esa parte. Aquí estoy poniendo agua, un poquito de jabón para jabón limpia brochas, que es tipo... Es jabón líquido más bien. Y me gusta así como que presionar para ver que se haga espumita y no se quede todo concentrado el jabón en una parte de la esponja. Ahí como que sentí que le faltó más, quería que burbujeara mucho. Y esta es la esponjita Juno. Aquí debo decirles que tiene días, varios días sin que yo la lavara. Porque yo siento que si metes una esponja recién usada, pues obviamente que va a salir limpia porque el maquillaje no está realmente penetrado. Pero como les digo, la mayoría tenemos esponjas y brochas sucias de hace tiempo. Entonces ahí ustedes van a checar que deja de dar vueltas porque como absorbe el agua, la esponja baja y impide que dé vueltas. Entonces ahí lo que hice pues ya fue exprimirla. Aparte de esto, todas las brochitas que ustedes van a ver y esponjas que utilizo, después les di una enjuagada, chicas. Porque este... Andale, santo reguero que ando haciendo aquí. Aquí nada más las exprimo un poquito para que ustedes vean y se den una idea. Claro que enjuagándolas sale un poquito más la mugre. Digo, al final del día creo que de que les saca suciedad, sí les saca suciedad a la esponjita. Pero esta grande de plano no sirve porque da vueltas, absorbe el agua y se traba. Entonces para estas sí no nos serviría. Pero ahorita vamos a checar las pequeñitas. Vamos a ver cómo la vamos a limpiar. Y hasta eso que ahí pareciera que las dejo mucho rato dando vueltas, pero no. Fue a lo mucho un minuto, chicas. ¡Suscríbete al canal! Aquí esta creo que con la segunda limpiada quedó mejor. Y eso que no la he enjuagado aquí con agua limpia. Pero ya esta mancha pues ya se quedó. Porque les digo, de verdad tienen mucho, mucho tiempo estas brochitas sin lavar. Pero yo quería así como que darle todo. Pero incluso si uno la lava ya ahorita esté a mano o como ustedes laven sus esponjas, las manchitas quedan. Ahora vamos a probar con esta brocha. Esta brocha también tiene ya... ¿Qué será? Ya, como una semana que la utilicé. Ahí estaba. Y vamos a ver cómo queda esta. No tienen que bajarla hasta abajo porque nuevamente se traba las pequeñas aspitas. Entonces nada más por encimita para que como que se alcance a tallar. Y que esté girando. Esta sí quedó bastante, bastante bien limpia. Se le quitó absolutamente todo. No sea que se deba que unos colores sí se quiten y otros no. Porque creo que llevaban el mismo tiempo de sucias ambas brochas que les estoy mostrando aquí para lavar. Una semana a lo mucho. Y ahorita voy a poner tres esponjitas pequeñitas. Yo fácil calculo que le caben como cuatro, chicas. Cuatro esponjitas. Estas también. Bastante tiempo. El agua, si ustedes pueden checar, está súper sucia. Y estas ahorita sí las voy a enjuagar con agua limpia para que ustedes vean más o menos cómo quedan. Creo que está aceptable el asunto. Les vuelvo a repetir, no es como que la octava maravilla, pero está aceptable. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos con esta brocha para base que también tendrá unos tres, cuatro días que la usé esta brochita para base. Que también sí le quita algunos residuos, pero ahí quedaron algunas manchitas. De por sí la base, una brocha de base es mucho más difícil de que nos quede súper, súper limpia. Pero también como que rápidamente tenía que tener mucho cuidado para que no me bloqueara las aspas y no dejara de dar vueltas y se trabara. Entonces yo prefiero mejor nada más las brochas pequeñitas, las de un rato y las esponjitas pequeñas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ustedes dirán, esta se puso a limpiar sus brochas y sus esponjas aprovechando que hizo el video. Pero, chicas, lo que pasa es que quería despejar todas, todas sus dudas a todas esas chicas que tuvieran dudas en comprarla o no, si funciona o no. Aquí pueden ver, pues no sale el agua porque creo que tiene que estar como que alrededor del nivel de la mesa. Pero entonces a la antigua, vamos a vaciarla para que ustedes vean que sí, sacó bastante mugre de esponjas que tenían bastante tiempo sin lavar. Entonces, pues, igual y unas esponjas que en el momento uses si quieras limpiar rápidamente, va a funcionar perfecto. Porque si con esta se hizo eso, creo que con las de un ratito, pues más fácil se van a limpiar. Aquí pruebo esta otra brocha que también tiene mucho tiempo. Todo lo que yo estoy lavando y limpiando aquí tenía bastante, mínimo una semana y otras 15 días. O sea, el color y la base y el corrector estaban muy, muy bien penetrados. Y por eso es que pruebo varias, para que ustedes no tengan dudas. Y traté de editar lo menos, menos posible. Vale, corté ahora sí que nada más los pedazos innecesarios para que ustedes vieran, pues, y tuvieran, ahora sí que decidieran ustedes realmente qué es lo que quieren. Se me ocurrió meter una también de pelito de fibra natural para ver qué pasa. Mala idea, no lo hagan. De por sí estas brochas de marifera no me gustan. Los pelos se les caen y se les hacen súper feos. Y ahorita van a ver, esto quedó peor que cuando andaba de rubia. Yo vean nada más cómo salen todos los pobres pelitos de las brochas. Entonces, brochas de pelo natural no lo hagan, chicas. Ahorita verán cómo quedó. Esta otra brochita que no sé por qué. De hecho, hasta le di dos pasadas porque la primera como la dejé como que ahí nada más remojando. El chiste para que se limpie como que es que las aspitas si tallen la brocha, si no, no, no las va a limpiar si las dejan ahí solitas en dando. Este, para que gire, gire con la brocha. Pero aún así creo que queda bastante color en ella. No sé si solamente se limpien ciertos colores. Y estos colores, el morado, el verde, el azul, el rosa fuchsia. Este, no se limpien del todo bien. ¿Cómo ven ustedes, chicos? ¿Cómo les parece? Aquí está la esponja Juno. Ahorita ya la acabo de usar para aplicarme la base. Y no quedó mal. Pero, pues, corría el riesgo de quemar el motor. Porque si vieron como está muy grande, tapa el motorcito. Que, pues, es que no fue diseñada para esto, chicas. Fue diseñada para juguete. Entonces, las aspas están así como que, pues, súper frágiles. Y al momento en que la Beauty Blender topa, pues, esto ya no se mueve. Y, pues, corres el riesgo de dañarla. Así que nada más es como para esponjitas pequeñitas. Como vieron ahí, yo lo hice con esponjas que ya tenía años. Que creo que la mayoría somos así. Díganme si soy la única cochina o todas. Que tenemos tantas, por lo mismo de que, ¡Ay, ya salió esta! Fulanita ya anunció aquella. Y vamos a comprarlas. Y tenemos tantas que siempre las tenemos sucias. Si eres de las personas limpias, que las utilice. Y luego, luego las va y las enjuaga, las desinfecta. Quizá te pueda funcionar para un ratito. Solamente para esponjas chicas y brochitas chicas. Y no para todos los colores. Porque ustedes vieron, hay unas brochas que sí me dejó muy limpias. Pero unas que tenían el color morado muy, muy pegado. Entonces, no. Para ese tipo de brochas, mi indispensable, pues, es el limpia brochas de KJ que siempre aparte desinfecta. Pero creo yo, o sea, no está mal el asunto. Pero yo hubiera dado $70 pesos por la maquinita. Nada más por la moda, ¿verdad? Que de seguro está de valer hasta como $30, $50 pesos. Que es lo que pagamos por el juego de canicas. Pero, si son como yo que decía, ¡Ay, es que yo quiero jugar! ¡Yo quiero intentarlo! Pues, adelante chicas. Les digo, hay varias tiendas en el centro. Creo que está Don Ángel. Creo que está otra tienda que mi amiga Alicia recomienda mucho. Que es Rose Cosméticos. No sé si ya llegó con Vero en la bodega. Pero, pues, les estaré informando. Si es que a ti te interesa, ¿verdad? Probar esta cosita tan, tan chispas. No sé cuánto dure la batería. Les digo, igual y nada más es la moda el rato. Y... ¡San se pasó! O igual y hasta le da las esponjas a lavar a tu hija. No es algo de la octava maravilla. Tampoco es como que ya desperdicié $120 pesos. No, igual y lavo las esponjitas chiquitas del momento que esté sacando y que ocupo mucho. O alguna que otra brocha cuando me da mucha flojera hacerlo. Pero, pues, a lo mismo de que, pues, impregnan de agua, no secan tan rápido. De hecho, aquí tengo esta que lavé ayer y todavía se siente algo húmeda. Y la tengo en una servitualla junto con todas las que ustedes me vieron lavar en el videoclip. Porque lo lavé ayer por la noche. Entonces, ahorita sí sigue un poquitín húmeda. Y cuando lo limpian con un limpia brochas que desinfecta, pues, ya están casi que listas para volverse a usar. Entonces, pues, ahora sí que la decisión es de ustedes. Yo ya les mostré. Ustedes deciden si juegan, si no juegan y si se gastan su dinero. Y también ya les dije, pues, dónde la pueden encontrar. Si corren con suerte y la encuentran en Peña y Peña, ya la hicieron. Y si no, pues, ya en el centro, en varias de las tiendas ya muy conocidas, ustedes pueden encontrarla disponible, chicos. Así que, pues, espero que este video les sirva, les guste. Y que si tenían la curiosidad de ver si funcionaba o no, pues ya, las haya despejado un poquito de la duda. Cuéntenme en los comentarios si ya la tienen o si la quieren probar o cuál es su opinión. Yo me despido. Les mando un fuerte beso, un abrazo como siempre. Y yo las veo en otro videito. Bye, bye.